Justo hoy me lo he comprado porque hacía tiempo que no me lo compraba, ¿vale? Típicas chocolatinas de Kinder, que supongo que muchos de vosotros habéis comido de pequeños Se lo ha tirado que le he oído, no me toque las narices Aroya, no empecemos ahora que sea el tema de conversación todo el puto rato, no Voy a hacer pis y ya está Esto, ¿vale? Yo era un obsesionado de esta mierda cuando era pequeño, ¿ok? Entonces yo cogía Me lo comía Bueno, en realidad para disfrutarlo tienes que dar Que has hecho más pequeños, porque así te pega una opción de azúcar que... Bueno Luego con esto ¿Qué haces, gilipollas, eh? Es justo más pegado, tío La madre que te parió, me cago en tu vida, eh Es justo No, pero está bien Hace calor ya ¿Qué dices? Está perfecto Pero lo que pasa es que estaba eso y has hecho ruido Me ha pegado un susto Me ha asustado yo Ah, pues entonces ¿qué dices? Claro Joder Qué imbécil, tío Qué susto me ha pegado Bueno, con esto Yo lo iba haciendo así Y me hacía un porrito Y te juro de decirlo, hijo de puta Y entonces cogía y así y me hacía un porrito No, pero en plan lo juntaba y tal Y hacía figuras con esto Y mi tía tiene una estantería Tiene un velociraptor que yo hice con esto En plan, empecé a juntar Empecé a juntar y tal Hice un velociraptor de puta Pero bueno, sí Esto para hacerse un porrito A ver Si te fumas esto Lo mismo te mueres Pero bueno ¿Saltaste? ¿En serio? No sé, pasad clip Si, lo estaban riendo a todos A un aluminio Espera Vamos a ver el clip Bueno, en realidad para disfrutarlo Tienes que dar Que has hecho más pequeños Porque así te pega una opción de azúcar Que... Bueno Luego con esto Coño, claro Es que Es que Es que ha abierto como muy rápido ¿No? O sea, quiero decir ¿Me entendéis, no? ¿Qué haces, eres gilipollas? ¿Me entendéis, no? ¿El susto me ha pegado, tío? ¿Qué haces, eres gilipollas? ¿El susto me ha pegado, tío? Mi clásico Eres gilipollas De cuando alguien me pega un susto Siempre reacciona igual, tío Joo Toc Ok Yo No No